¿Qué es esto? Bienvenido a Blue Creek Al verdadero Blue Creek Estás en casa Me han traído aquí por error A partir de ahora eres el preso 463 Voy a fugarme Si quieres, puedes venirte conmigo Pues mira, Fronky es un personaje Que resulta ser el bastón En el que se apoya a Ozzy Para poder conseguir el objetivo Que es escapar de esa cárcel Y es un perro salchicha Que tiene un poco el peso de la comedia En la película Ya por el mero hecho de ser un perro salchicha Ya que no te queda otra Y es un perro que medio cegatuno Y es curioso porque es un perro Lazarillo Del dueño De su amo De su compi De cuando era libre Es curioso tener un perro Lazarillo Que vea menos que tú Pero bueno Y es el perro que Bueno, su actitud es la que yo creo Que define también a todos los perros ¿No? Un poco que es Una energía súper bonita Un ansia por la libertad Un ansia por salir del sitio Que le oprime Es inasequible al desaliento Y siempre con una sonrisa Y optimista Es como un perro Que 50 veces que entres en tu casa 50 veces que te va a saludar De manera efusiva Pues Frankie Resume un poco Todas esas características De un perro Bien, la verdad es que me gusta O sea, me atrae muchísimo Es verdad que comprometerte En un proyecto como este Siempre digo que Es un trabajo muy arduo De 3, 4 años Hacer una película de animación Y a ti te llaman En el último minuto Es como cuando entras En el minuto 90 En la final de la Champions Y de repente sales en la foto ¿No? Cuando realmente el trabajo meritoso Es en el previo ¿No? En el diseño De todo Es muy complejo Hacer una película de animación De este calibre ¿No? Pero Pero me gusta mucho Me gusta mucho El trabajo en sí Es verdad que Mentalmente A mí personalmente Me agota mucho Porque tienes que estar muy concentrado Y es verdad que Cuando ya llevas varias horas Doblando a tu personaje Ya la cabeza Como siempre digo Ya es la mordida Y tienes una mordida en el cerebro Que ya no te deja ver claro Pero es muy agradecido Es muy agradecido Y sobre todo Cuando sabes que es para Sobre todo Para el público más honorable Y al que más respeto me da Que son los niños Pues mi personaje Lo que transmite Bueno Son muchísimos valores Transmite el optimismo Transmite las ganas De las ansias de libertad Transmite las ganas De ser feliz Transmite el hecho De no ponerte limitaciones Por como eres Porque a lo mejor No todo depende De que veas poco O que tengas un cuerpo Así como paticorto Mola mucho Es decir Es que todos podemos Conseguir nuestro objetivo Independientemente De tu físico O de tus posibilidades Y luego es verdad Que luego tiene una parte Muy humana Al final Que es bueno Que cuando deseas Algo tanto 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 Luego le ves un poco Las aristas al personaje Y empiezas a darte cuenta Que le da miedo Un poco La libertad Porque a lo mejor Eso supone No sé Como Había una frase Que decía de Sabina Que al lugar Donde fuiste feliz No debiera jamás De volver Pues le pasa un poco A Fronky Cuando de repente Es libre Se caga de miedo Porque no sabe Si aquel lugar Donde fue feliz Si vuelven a estar Esas personas Y es muy bonito Ver a Fronky De repente Que es como La fiesta Por la fiesta De repente Ver como Tiene esa parte Y en eso En los humanos Creo que es muy positivo De también tener No solo ser optimista Sino de repente El miedo también Es bonito Es necesario Primero muy bien Pues primero Porque siempre uno piensa En lo positivo Y en lo divertido Y en lo que aportan Los perros Y el carisma que tienen Y lo bien que hacen sentir A todo el mundo Y que los niños A priori Los adoran Pero luego es verdad Que también lo aceptas Porque la película Indirectamente Es bastante educativa Concienciadora Es una película Que de repente Pues si te enamoras Del personaje de Ozzy Pues cuando el niño Vaya por la calle Y vea un Beagle Pues va a amar A ese perro Porque su personaje A un tekel O de repente A un perrito Que esté en silla de ruedas O con algún tipo De minusvalía O de Pues claro Y a la larga Que será Pues serán niños Que cuando crezcan Recordarán con muchísimo cariño Esta película Y por ende A los perros Y así pues Mira lo mismo Nos evitamos En esos niños Que vayan al cine Que en un futuro Un 1% O un 0 Sean maltratadores O abandonen O demás Yo de pequeño Vi la película El oso Y a mí me ayudó Muchísimo De mayor A comprender Que no somos Para nada Superiores a ellos Ni tenemos Más sentimientos Que ellos Es verdad Que no son Personas Pero de repente Sienten miedo Y sienten dolor Y soledad Y tristeza Y como a mí Me caló Esa película Tanto Cuando era pequeño A día de hoy Creo que Este tipo De proyectos Deben ser De gran calado Para los niños Que son Nuestro futuro Más inmediato Porque el que es malote Malote ya De mayor Y el que está ya enquistado Ahí es muy difícil Ya cambiarle Pero de repente Decir Vamos a dejar Semillas Bonitas En los nenes Que dentro de 20 años Seguramente lo agradeceremos Hola soy Dani Rovira Y bueno Os invito A toda la gente De la web movie Y a la que no es De la web movie O sea A every people Every places Everywhere Que vayáis al cine A ver OCI Todos los cines de España Por favor Id con niños Con adultos Con abuelas Id con Y saldréis ladrando Lamiendo Los unos a los otros Es una cosa Que se está perdiendo Un beso Vamos campeón Dale Yo soy tus ojos Sus ojos Aquí yo soy Dios Lo veo todo Lo oigo todo Lo huelo todo Lo sé todo ¿Algún último ladrillo? Doc 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 Que ya se ha ido Que ya se ha ido